¡Suscríbete al canal! El CEO de Binance, que es CZ, dimite como parte del acuerdo de 4.000 millones de dólares con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Básicamente, Binance estaba teniendo problemas legales con el gobierno de Estados Unidos y estaba en demanda entra, demanda sale, y al final han llegado a un acuerdo. El acuerdo consiste en que Binance tiene que pagar estos 4.000 millones de dólares y, además, CZ tiene que irse de Binance porque lo estará acusando de lavar dinero y de no seguir la legislación de Estados Unidos para el contra en lavar el dinero de la gente, ¿vale? Así que esto es bastante importante de que Binance es el exchange más grande del mundo. Nos guste más, nos guste menos, los españoles no podemos usarla, pero bueno. Esto, obviamente, el mercado de las criptos no le ha sentado muy bien. De primera sí, porque han llegado a un acuerdo, luego han visto que es un problemón. El tema de que CZ se vaya, al fin y al cabo tienes el exchange más grande de criptomonedas ahora mismo sin un jefe, ¿no? Y por lo cual tenemos también, en este caso, BNB, que se está moviendo muchísimo y, de hecho, no creo que le siente extremadamente bien esta noticia, ya que, al fin y al cabo, tener al exchange más grande del mundo, como os digo, sin un CEO, al tener a alguien que no conocemos durante los primeros meses, pues no va a estar muy bien. Ese tipo de noticias al mercado le gusta la tranquilidad y esto es todo lo contrario a tranquilidad, ¿vale? Así que BNB hoy se ha disparado hasta los 274 dólares, pero luego está cayendo. Así que vamos a analizar a ver qué está pasando y ya entramos en análisis técnico en BNB, ¿vale? Es importante saber que en BNB, en gráfico semanal, tal y como lo tenemos todavía, básicamente BNB sigue aguantando esa zona de 200 dólares. Prácticamente, o sea, lleva aguantando esa zona desde febrero de 2021, prácticamente parece que de manera artificial ha estado aguantando muy, muy bien. Y esto podría ser una de las partes, ¿no?, de las que se ha quejado el gobierno de Estados Unidos, de posible manipulación de precio. Y tenemos, como os digo, esos 200 dólares, mientras aguanten estamos bien, pero al fin y al cabo lo que tenemos aquí es un triángulo bajista. Vemos que los máximos son cada vez más bajos y vemos también que el soporte es exactamente igual. Así que mucho ojo, porque lo que estaríamos viendo aquí sería, como os digo, un triángulo bajista. En gráfico semanal todavía le quedaría bastante, ¿vale? Podría esto romper hasta febrero de 2024, pero bueno, es algo a tener en cuenta. Obviamente, si BNB supera los 350 dólares, ahí sí que, obviamente, pues podremos, puedo dibujar aquí esto para que lo veáis claramente, de que actualmente dentro de ese triángulo estamos en una zona lateral, ¿vale? Si rompiéramos la parte alta, pues BNB podría irse fácilmente a 500 dólares. Pues son semanal y la resistencia ahora mismo está en 350 y el soporte en 200. Está más claro que el agua. Obviamente, si se perdieran los 200, hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta, y lo podéis ver aquí, el hecho de, esto lo tengo yo en logarítmico, no, ¿verdad? Ahora mismo no sé dónde se ponía esto logarítmico, pero bueno, es importante el saber que, si os fijáis aquí, desde la zona de 43 dólares hasta la zona de casi 200, BNB no tiene soportes, ¿vale? La vez que BNB subió, básicamente subió sin parar, sin formar soportes en esta zona. Y es lo difícil de esta situación, ¿vale? Si rompemos los 200, luego tenemos aquí abajo también la zona de 186, pero si rompemos los 186, no hay nada abajo hasta la zona de por lo menos 58 o 60 dólares. Así que, mucho ojo, porque estaríamos hablando de un movimiento terriblemente importante. Sobre todo después de consolidar tanto tiempo en semanal, ¿vale? Pero como os digo, esto estamos hablando de meses vista, así que no vamos a entrar más en el tema, ¿vale? Gráfico diario, vamos a ver lo que está pasando, y aquí se puede ver claramente lo que está pasando actualmente, ¿vale? A parte de esta vela de hoy, lo que es claro aquí es que tenemos una resistencia en la zona de 260, 258 dólares. Esta resistencia no ha sido superada todavía, y de momento lo que estamos formando aquí es, después de una gran subida, estamos formando un patrón que podría ser perfectamente una bull flag. Estas bull flags son patrones alcistas, ¿vale? Suelen romper al alza, y sobre todo si vienen después de esa gran subida que hemos tenido, ¿no? De hecho, podríamos dar casi por rota, según esta... Yo esta vela no la voy a tener en cuenta, porque han sido por culpa de la noticia. Básicamente, con función a esto, repetiríamos el movimiento anterior, que sería algo tal que así, lo repetiríamos, y nos mandaría para estar con BNB hasta los 285 dólares. Así que estaríamos tocando la zona de resistencia esta de aquí, y es importante saber que, obviamente, hay que superar esa zona de 300, 350 para volverse alcista en gráfico semanal, ¿vale? En gráfico diario, ahora mismo, no creo que estemos listos para romper al alza todavía, ya que por mucho que estemos con este patrón, que este patrón muy probablemente termine rompiendo al alza, ¿vale? Tenemos el MACD a la baja en este caso, y también tenemos el RSI a la baja, haciendo máximos y mínimos cada vez más bajos. Por lo cual, en gráfico diario, realmente estamos en una mini tendencia bajista en esta zona. Por lo cual, no creo que estemos suficientemente entrados al movimiento como para volver a tener esa subida, ¿vale? Creo que todavía queda lateralidad, o incluso un poco más de caída, hasta la zona de 230 dólares, y a partir de aquí veremos si, obviamente, esto termina bien o termina mal, ¿vale? Igualmente, ya os he dicho, lo que es la noticia no es muy positiva, ¿vale? Así que cabe la posibilidad perfectamente de que BNB pierda los 230 dólares. Si BNB pierde 230 dólares, básicamente estaríamos hablando de que podríamos irnos perfectamente, perfectamente a la zona de 217 dólares y ya, como soporte final, la zona de 200, que ya sabéis lo que pasa si se pierden los 200, ¿vale? Gráfico de 4 horas, se ve claramente, aquí ha salido algunos rumores sobre la noticia, y aquí ha salido la noticia finalmente, ¿no? Hemos tenido subidas, bajadas, un día de locos, ¿no? Y al fin y al cabo, lo que estamos haciendo ahora, ahora mismo, es que tenemos ese MACD a la baja con bastante, bastante fuerza. Hay que tener cuidado, al fin y al cabo, estamos en la zona del soporte del canal, es posible volver a rebotar un poquito más, hasta la zona de 250 dólares, pero ya sabéis, mientras estemos por debajo de 258, yo seguiría bajista en gráfico diario de 4 horas. En gráfico de 1 hora para muy, muy corto plazo. Bueno, llegados a este punto, si os fijáis aquí, estamos empezando a perder un poquito la fuerza bajista que teníamos, y es importante tener en cuenta de que yo esperaría alguna caída más, ¿vale? Muy probablemente, si viéramos alguna caída más, empezaríamos a formar divergencias alcistas en esta zona, la cual sí que nos podría hacer subir hasta la zona de 250. Pero, es importante, BNB a corto plazo, ahora mismo, es muy difícil poder analizarla correctamente, ya que no sabemos exactamente cómo se tomará la gente en la noticia, o las demás noticias que salgan durante estos días. Por lo cual, yo me quedaría muy claramente con los soportes que he mencionado en gráfico diario y gráfico semanal, para tener una clara visión en caso de que haya movimientos explosivos. Ya sabéis, si se rompen los 260, nos iríamos a la parte alta del triángulo. Si rompemos los 200, nos vamos al infierno, ¿vale? Entonces, sabiendo eso, nos podemos posicionar más a largo plazo. Para eso es todo un poco para BNB. Pasamos rápidamente a un análisis rápido de Bitcoin. Y Bitcoin, básicamente, como os comenté aquí, estábamos en la resistencia de los 38.000 y comentaba de que era muy posible, a partir de aquí, empezar a caer. Había la posibilidad de hacer un movimiento liquidador hacia los 38.400. No se ha dado todavía, todavía podría darse, pero cada vez tiene menos probabilidades. De hecho, si os fijáis aquí, el maquete en 4 horas ya está empezando a bajar. Tenemos aquí unas velas locas, obviamente, con la noticia, pues esto también ha afectado bastante a Bitcoin. Recordad, Binance es el exchange número 1 del mundo, pese a quien le pese. Y eso para gráfico de 4 horas. Hay que tener en cuenta de que podríamos empezar a formar alguna divergencia alcista entre estos mínimos, ¿vale? En caso de que Bitcoin baje un poco más y se quede sin fuerza, formará una divergencia alcista en gráfico de 4 horas. Por lo cual, es una razón más por la cual esto podría realmente subir a los 38 todavía. No queda descartado, ni mucho menos, ¿vale? No quiero que la gente se emocione todavía en que esto vaya a caer. Pero ya sabéis que el target final que tengo yo para Bitcoin, en este caso, es bajar a la zona de 33.500 dólares. Que es básicamente el ancho del canal que estamos formando, ponerlo en la parte de abajo y además también sabemos que tenemos muchas, muchas liquidaciones en la zona de 33.500, 33.000 dólares. Así que tenerla muy en cuenta, ¿no? Y en gráfico de una hora se puede ver que la corrección que hemos tenido aquí parece ser que por ahora ha terminado. De hecho, ya la fuerza bajista que tenemos cada vez es menor. Entonces, pues no hay mucho más que comentar aquí. Simplemente ahora mismo, ahora mismo, para corto plazo, lo mejor para Bitcoin es esperar a ver cómo se comporta. Si tocara la zona de 38, 38.400, sería una zona perfecta para buscar buenos shorts. Si rompiera la zona de 36.000 dólares, también es una oportunidad perfecta para abrir shorts. Pero por ahora, simplemente esperar. Obviamente, si se cierran velas de 4 horas o diarias por encima de 38.400, en ese caso sería para long, en caso de que vayamos, porque en ese caso, muy probablemente vayamos a tocar esos 40.000 dólares. Pero por ahora, como estamos en un terreno, pues muy en medio, no sabemos exactamente si vamos a ir a los 38 o a los 36. Estamos justo en 37, literalmente. Entonces, mejor esperar y buscar otras operaciones ya seguramente dentro de unas horas o ya mañana. Probablemente vaya a haber volatilidad el día de mañana. Ya sabéis que el jueves la bolsa de Estados Unidos está cerrada y el viernes va a cerrar temprano también. Así que si queremos algún movimiento importante será o esta noche o ya tirando a mañana. Así que nada, os espero a todos en el canal. No olvidéis suscribiros, dar a like. Yo subiré un análisis otra vez cuando el precio vuelva a moverse o salgan más noticias interesantes. No olvidéis suscribiros, dar a like, como os digo. Me ayuda un montón. Y dejadme un comentario si queréis que analice alguna otra moneda que no haya analizado en los últimos tiempos. Hasta pronto, gente. Nos vemos. Adiós, adiós.